Música Mi trabajo como delegada acá en el campeonato de fútbol es organizar y velar que todo se haga correctamente en el campeonato. Primero que todo organizo con quien se van a enfrentar cada equipo. También las posiciones, realizo las posiciones que queda cada quien y luego envío la información por medio del correo de cada técnico. La secretaria del campeonato de fútbol de acá del corregimiento, igual se me ocurrió la idea de ayudarla en ese proceso para que así el campeonato tuviera una muy buena organización y que es mejor que el Kiosco Viva Digital para que ese proyecto se hiciera realidad. Yo vengo al Kiosco Viva Digital para organizar y programar todos los referentes al campeonato de fútbol. También tengo Facebook y correo por donde me comunico con los técnicos del campeonato. Fernando me invitó a capacitarme por medio del internet en los programas de OFI, hoja de cálculo y procesador de texto. Esto me ha ayudado para mejorar mi desempeño como secretaria y como estudiante de enfermería, que es mi labor principal. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Dice, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Me prestas un computador porfis? Sientate acá, Dice. Gracias. Por medio de OFI y la capacitación que realicé, aprendí a mejorar las planillas, todo lo referente al campeonato. Hoy en día estoy muy contento de los frutos que eso ha dado. Dice se acerca cada semanalmente a organizar las cosas. También me facilita mi desempeño como estudiante de enfermería porque me tocaba viajar, trasladarme hasta el municipio de Cienaga para realizar mis trabajos, ya sea investigación o imprimiendo algún documento, pues ya no lo hago allá, sino acá. El que es que digital me ha ayudado a ahorrar dinero porque tendría que pagar pasaje para trasladarme hasta Cienaga, pues ya no lo hago. Solamente vengo acá y realizo mi trabajo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Tire Digital.